He sentido tantas veces como un cien He tomado decisiones para bien He probado mil salivas diferentes He mentido a gente que me quiere bien He tenido miedo a verme en escena He llorado como un tango de gare He dormido en tantas camas diferentes He pensado suicidarme en uno creer Me rompieron en mil trozos Hice daño sin querer Cuando me enfrenté a mí mismo Así me arrancó la piel Y a veces estaba todo en ruinas Y me agarré tu vida Te juro corazón que lo entendí Y a veces dolió la despedida Y cuando todo ardía En medio del incendio me marché He probado el veneno de la envidia He querido a dos mujeres calables He pisado tres países en un día He sabido interpretar bien en mi papel He vivido rodeado de mentiras Fui cantante de camiones por comer Solo tengo un punto débil Mis dos hijas Mis poderes en mi lucha sin en pie Me rompieron en mil trozos Mis daños sin querer Cuando dormen frente a mí mismo Así me arrancó la piel Y ya ves Estaba todo en ruinas Y me agarré tu vida Te juro corazón que lo intenté Y ya ves Y ya ves Dolió la despedida Y cuando todo ardía En medio del incendio me marché A buscarme, a encontrarme A pasar solo el dolor Con pastillas, con amigos Con canciones y valor Con canciones y valor Y ya ves Y ya ves Estaba todo en ruinas Y me agarré tu vida Te juro corazón que lo intenté Y ya ves Dolió la despedida Y cuando todo ardía En medio del incendio me marché Y ya ves Estaba todo en ruinas Y me agarré tu vida Te juro corazón que lo intenté Y ya ves Dolió la despedida Y cuando todo ardía Y cuando todo ardía En medio del incendio me marché Te juro corazón que lo intenté 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 Te juro corazón que lo intenté